Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día de hoy, como os estoy viendo, estamos en GTA V Y estamos con la primera carrera del nuevo series Vamos a cogerlo Y vamos a ver que tal, ya sabéis que la primera carrera Pues oye, siempre es como Vamos a ver que sensación nos da A ver si conseguimos la victoria Aunque va a estar complicado porque estamos con muchísimos suscriptores De hecho, eh... ¿Dónde se podía ver lo de los jugadores? Aquí, como veis Es que estamos muchísimos No sé si éramos 10 al empezar O 8, no estoy muy seguro ahora mismo Pero el caso es que espero que os guste muchísimo el vídeo Que lo disfrutéis Y vamos a ver si conseguimos ganar Espero que todos se hayan cogido los series Porque ponía básicamente Olde Osiris Por lo tanto, eh... Veo ahí un T20 Veo un T20, veo un T20, dos T20 ¿Ese de ahí atrás es T20? Sí, tres, no, dos T20 si no me equivoco Pues chicos, vamos allá Estamos nueve jugadores ahora mismo Así que a ver si conseguimos ganar Esto va a estar un poquito difícil Sobre todo al principio porque me van a matar ¿Verdad? Giramos ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Vale? Cuidado Mira, ese tiene el... El Osiris como lo teníamos nosotros anteriormente Cuidado, cuidado Madre mía, madre mía ¡Qué maldito! Ah, vale Me está disparando Ya decía yo Digo, estoy escuchando un sonido muy extraño ¿Vale? Esto por aquí Perfecto Debería de morir Genial, genial De momento vamos en la posición número 8 Pero no os preocupéis Porque esa realmente no es la... No es la posición O sea, si se va en llamas, eh Es esta que arde Vale, lo vamos a matar antes de que me explote al lado Y me llegue la muerte Que es que lo estoy viendo, ¿sabes? Lo estoy maldita mente viendo Tiramos por ahí Otro C4 ¡Vamos! Este lo tengo muy cerca Vale, debería de morir No, madre mía, increíble Increíble Voy a centrarme en ganar la carrera Porque estoy viendo que... Que me van a acabar ¡Ojo, qué suerte! ¡Ojo, qué suerte! Ya la suerte... Una vez, vale Pero 5 veces ya pues tampoco es normal ¡Uf! Increíble Vale, llegamos al momento de la verdad Vamos a ver si se atrancan o algo Y consigo pillarlos Que espero que sí Ok Caemos perfecto Madre mía, que bien está hecho No me lo creo, tío No me lo creo Todo por intentar adelantarle No voy a llegar Y encima no voy pillando esto Pues ya increíblemente mal ¡Qué chulo ese wallrace! ¿No? Me encanta, en serio Los wallrace que ponen muchos colores Son la leche Están muy, pero que muy divertidos Vale, esto por aquí Aunque se la va a llevar el de atrás Y no quiero Realmente quiero que se la lleve Los que van primeros Pero... No creo que vaya a pasar Eso Ok Perfecto Genial Madre mía, madre mía Que controle los iris ¿Cómo nos está yendo? Nos está yendo bien Lo único Pues ahí que la hemos cagado nosotros Pero por lo demás Está yendo bastante, bastante bien Le damos la vuelta Genial Y esto por aquí Disculpad Ya sabéis que Llevo ahí unos días resfriados Y todavía no se me va Y son mala gente conmigo Madre mía Si Zoco está malito Por favor, no lo maten Venga, vamos Vamos, vamos Quintos Bueno, no está mal No está mal Me voy a sacar De cuatro Porque quiero concentrarme En hacerlo bien Más que ahora mismo En matar Esto me da a mí ¿En serio? No, tío ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Se ha parado para poner una mina Seguro, tío No me lo creo, tío Y vamos segundos Es que se nos escapa el primero, tío Eso es lo peor de todo Lo peor de todo Es eso Que el primero se escapa Fijaros que parece que lo hace mal Pero increíblemente Lo hace luego bien Es que es flipante, eh La verdad que está hecho Súper, súper bien la carrera Increíble Y el primero Pues Se escapa Primero se escapa Nos saca 13 segundos Vamos a ver si lo podemos pillar De alguna manera De todas maneras Lo que yo voy a hacer Va a ser poner Por aquí Cuidado Es que vamos minas Eh, poner minas Porque sabemos que aquí Se tienen que pegar O sea, que hay una mina La cogen sí o sí ¿En serio? La carrera de 10, eh La maldita carrera Está hecha de 10 Ok Esto por ahí Perfecto Así nos alejamos Del Tercero Que acaba de morir O sea, llegó la tercera ¿Cómo me he puesto segundo? Ah, vale La habrá cagado en el wall raid Vale, vale Eso está bien Eso está bien Eso está bastante bien Pues chicos Voy a intentar darlo todo Voy a ver si puedo Luchar por la primera posición Y ganar la carrera Estaría súper bien De momento Me gusta en realidad ir segundo Porque así lo del alcance No me afecta Y ahora mismo Lo que le está afectando Es al Al primero O sea, que bien O sea, que muy bien Y poco a poco Se tiene que ir frenando Y lo tenemos que pillar Segurísimo, tío Vale, la he cagado yo No pasa nada Pero oye Muy buenas sensaciones Se está dando este Osiris A ver si empezamos El año con este nuevo coche Y además Empezamos ganando La que estaría súper bien Aunque bueno El año ya lo hemos empezado Desde hace tiempo Zoco dirás Pero bueno Me refiero al año Con el nuevo coche Que nos hemos tuneado Porque ya sabéis Que ha sido el primero Después vendrá el T20 Que lo tendréis Esta semanita Seguramente El lunes o el martes Probablemente tengáis Ese vídeo Así que venga Dicho esto A ver si me saca Menos de 20 Pues oye Pues parece que mucho No se está frenando El alcance A ver si en algún sitio No sé La cagara O alguna mina Cosa que no creo Pero bueno De momento Voy a ir echándome un poquito A la izquierda Y no me fío de las minas Ahora sí que sí Nos pegamos Y a volar Madre mía En serio Esto es una pasada Es que está hecho Yo estoy flipando Estoy flipando Porque Es que Fijaros Me mete Parece que no va bien Pero luego Fijaros Ahí es cuando parece que no va bien Sobre todo con los wall raids Es donde Donde más piensas Que la vas a cagar Pero luego lo hace bien Ok Eh Primeros Espérate ¿Es realmente primero? Eh Todo me da que sí Eh Sí 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 Vamos primeros Uff Aquí va el mina ¿No? Pues que raro tío Qué maldita mente Extraño que ahí no haya Una minita Pero bueno Yo me lo creo Y no llegaré ¿Verdad? ¿Renazco ya chicos? Sí Venga Renazco ya Porque no voy a llegar Ni de broma Y tampoco se puede coger Haciendo la guarra Ni nada por el estilo Por lo tanto Lo mejor es renacer Mucha gente me ha ido aquí Vamos a ver cuánto tardo en morir Vamos a ver cuánto tardo En morir Vamos Perfecto Vale, vale, vale Uy, 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 uy Ese hombre Espérate que creo que por ir primero No voy a llegar, eh Sí, pasa eso, ¿verdad? Zoco, pues renace antes Vale Esto es una cagada, eh Esto es una cagada Esto es una cagada A no ser que primero Tarde más en renacer O sea, justamente detrás de él Si no, no voy a llegar nunca, eh Pero nunca ¿Y ahora lo hace mal? ¿Pero qué cojones? Nada, nada Paso de saltar Paso de saltar Es que no llego No llego Pues nada, le voy a tener que girar yo En el aire A ver si De esa manera Consigue hacerlo bien Pero es que vamos Es esto Te apegas aquí Pim, pam Y debería de hacerlo Ahora, macho Uy, 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 uy Ese hombre Qué mala gente Por favor que no me ponga primero Por favor que no me ponga primero En ningún momento Vale, llego, 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 llego Vale, ya ves que sí llego Ya ves que sí llego Lo que no sé es cómo ha llegado el primero, eh Ha tenido que ser pillando El rebufo o algo En el aire de alguien O lo que sea Pero dime que me saca segundos Vale, yo creo que es el que tengo delante, eh Creo que es el que tengo delante Y ojalá que sea así Perfecto Wallride Bien Vámonos Y corremos, corremos, corremos Que estamos a puntito de Vámonos Ojo La liada Perfecto Lo arreglamos Eh, esa mina era mía No sé cómo no se la ha llevado uno antes nadie Porque esa mina está bien puesta, en verdad, eh Esa mina está bastante bien Giramos Eh, quiero saber cuánto me saca, tío Quiero saber Ocho segundos Lo pillamos Lo pillamos Además Si todo va bien, chicos Si lo hacemos Perfecto Y el primero también Justamente cuando estemos volando Yo iré segundo Y podría ganar, eh En ese momento, eh Podría ganar Y podría ser bastante épico Si gano de esa manera, eh Podría ser bastante épico Vale, menos mal Porque, en serio He estado allí como Tres minutos Eh, matándome todo el rato la gente Así tal cual Pero menos mal que lo hemos podido arreglar Y lo hemos escapado de esa De esa muerte Pero ya os digo Es que me sacan lo justo Para que él esté en el aire Y que Y que yo pueda hacerlo bien A no ser que sea mala gente y renazca Y le ha cagado Pero creo que a él también Vale Sí, mátame, mátame Si Si todo lo que quieran matarme Me pueden matar Si el caso es que Por mucho que me mate Eso le viene mal a él Eso le viene mal a él De hecho, ahora lo que quiero Es que me adelante Ahora veréis Se va a quedar flipando Lo que no sé Si aquí también está el tercero Si está el tercero me da igual Prefiero jugármela de esa manera Vale, perfecto Uno de los dos va a morir Va a hacer que vaya más lento que el otro Vale, voy a ir yo primero Voy a ir yo primero Y ahora ya dejo a irme adelante Todo esto es una estrategia Diréis, zoco, ¿por qué no vas primero? Oh, chaval Como están pillando Qué pena que el primero no llegue, tío Qué pena que el primero no llegue Porque si no, ahora mismo Ya sí que verá que me escapaba del todo, eh Voy a seguir avanzando Y cuando lleguemos allí Voy a dejar que me adelante Y a ver si me sale bien la cosa Lo malo que es que está el segundo Y el tercero muy pegados Y eso no me viene bien Eso no me viene bien Porque puede ser que Lleguen Vamos a ver, vamos a ver El final está tenso, eh, chicos El final de la carrera me gusta Me gusta que esté así Vale, la hemos cagado Pero en realidad, bueno Puede ser una excusa perfecta Para decir que ahora ya Que me adelante Perfecto Lo malo que, ya os digo, ¿veis? El segundo y el primero Están muy cerca Y el segundo va a llegar Yo ahora mismo soy tercero Porque eso de segundo ahí No me lo creo ¿Veis? Vale Si alguien entiende ¿Por qué me lo hace mal? Es que no Yo no lo entiendo, tío Si es que en las vueltas No le he tocado nunca nada Siempre me lo ha hecho así, tío Siempre me lo ha hecho automático Fíjalo, llego por aquí Esto por aquí Me lo hace bien Vale Perfecto Ahora Bien, bien Bien, macho Perfecto No sé si voy tercero o cuarto Voy cuarto Sí, voy cuarto seguro Joder, joder Qué cagada, tío Podríamos haber ganado la carrera Todavía no se sabe qué va a pasar Pero Ya os digo yo que no Ya os digo yo que no, seguro Ya os digo yo que no voy a ganar Porque el primero o el segundo Ya han llegado allí Encima esto me lo hace mal No, ya han caído ¿Veis? Como el primero y el segundo Iban tan pegados El segundo ha sido el que ha pasado Qué rabia, tío Qué maldita rabia Ahora debería hacer yo aquí La muerte y la destrucción De mil años ¿Vale? Por favor dime que me lo haces bien Por favor dime que me lo haces bien Nada No me lo hace bien Y encima siquiera ni mitad Eso sí que es verdad Que me da mucha rabia Tengo que hagan esas cosas Eso Es una enfermedad Impresionante Vale, matamos a este Perfecto Ahí lo llevamos Y me lo va a hacer mal Me lo va a hacer mal Casi seguro ¿Veis? 100% 100% Se asegura Espera, espera Que me ponía primero Antes que muera yo Que muera de ellos Porque vamos Es que si no voy a estar pillando aquí hasta mañana ¿Vale? ¿Qué posición? ¿Tercero? ¿Segundo? ¿El primero es el que tengo delante? Por favor dime que sí Vamos, vamos, vamos Vamos Maldita radio Maldita radio Hay uno que va a caer por aquí En serio Odio la radio, tío La odio muchísimo, tío Menos mal que lo he conseguido yo también matar Venga, vamos Podemos ser segundos todavía Vamos Me va a matar Me va a matar ¿Vale? Vamos Lo he matado Lo he matado Todo esto Porque me lo hace mal, tío Pues nada, chicos Mi suerte legendaria De verdad increíble Increíble Con la carrera tan buena que hemos hecho Y ahora que todo esto sea automático Que es que no tengo que tocar a nada Ya os digo En ningún momento me la he cagado en ninguna vuelta Y ahora llega la última Y me la lía Yo flipo Podemos haber quedado De los primeros primeros Además, eh De los malditos primeros Espérate que todavía no me haga NF Porque seguramente que me lo haré Seguramente que me lo haré Así seguro ¿Vale? Venga, hasta luego Vamos Debería dejar ahí No tenía minas No tenía minas Pero bueno, chicos Lo importante es que hemos llegado Qué rabia podemos haber ganado Esta carrera La podríamos haber ganado Pero en serio Ha sido una destrucción absoluta La que he tenido ahí arriba Increíble Pero ahora sí La verdad es que me ha gustado bastante Cómo ha ido En algunos momentos Es que ha sido impresionante Cosas que pasan muy raras Que en la primera vuelta Te lo haga todo bien Sin tocarla a nada Simplemente haciendo lo mismo Y luego en la siguiente ¡Pam! Te la lé Pero bueno No ha estado para nada mal la carrera Así que nada, chicos Si os ha gustado ya sabéis Votadlo por lo más Suscribíos por no perdón ninguno Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!